Ok, puede ser que haya cambios en el tema, pero quiero practicar los pasos más importantes. Al otro grupo le salió bien, espero que ustedes también puedan adaptarse ahora que son menos. Importantísimo. Los problemitas personales a donde queden, afuera de la pista. ¿Entendido? Sí, Juliana, nosotros nos vamos a esforzar muchísimo. Perfecto. Ok, estuvieron practicando ustedes dos, está bien, pero tenemos que seguir trabajando, puede quedar mucho mejor. Ok, estoy de acuerdo. Ok. Señor Mateo, ¿alguna objeción? No, no, ningún problema. Perfecto. Entonces observa a tus compañeros y después pasamos tus pasos. Ok. Vale. Luna y Simón, necesito que ustedes logren la misma conexión que tenía Simón y Ámbar. ¿Vamos a intentar? Sí. Ok. ¿Listos? 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Bien, bien. Hasta ahí está todo perfecto. Lo que quiero practicar es la burbuja. Chicos, si logramos hacer la burbuja impecable, ahí sí vamos a superar los sliders. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Luna, vos, espalda arqueada cuando llega arriba. Llegó, ¡pa! Y vos, Simón, brazos firmes en la espalda de ella. Las manos fijas ahí. Dale, ¿ok? ¿Intentamos? Pero puede ser tanto. Un segundo, no me tardo. En serio. Pero, Luna, así. Vamos, ¿no? Vamos, Luna. Ahora sí. ¿Listos? Sí. Más cerca. Más todavía. Así. Eso. Ahora sí. ¿Listos?